Ares dios de la guerra versus mil dios de la destrucción Mira por Dios y nunca mejor dicho, hoy voy a aplastar a este maldito bicho Tú haces la guerra y te crees superior, no hay sitio en la tierra, vengo a hacer tu destrucción Tu muerte es segura, vayas donde vayas, quieres competir conmigo y no llegas ni a Super Saiyan Intenta alcanzarme aunque dudo que me mates, soy dios de la destrucción y de ti haré una masacre Yo soy Ares, el dios de la guerra, haré que caigas y barreré con tu cabeza Voy a matar a todos tus frikis, tú el dios de la destrucción, te quitaré los friskis hasta que me pidas perdón La has fastidiado, te lo digo de corazón, es comparar un miau cagado con el rugido de un león Te enfrentas al creador de la guerra y de las perras que pretenden ser su destrucción Mis contra Ares no voy a perder el tiempo mientras tenga mi comida Estaré contento, la verdad es que la paciencia no es mi virtud Morirás si te comes la comida como Boo y Goku ni Vegeta y ahora ni Ares Cuando pierdas no llores o crearás mares, de esta no sales con vida y con miedo Dios romano, pues te comeré como un griego Llevas un puto piercing, eres retrasado, lo siento Ya se te ha infectado, compite contra mi, un gatito a cuatro patas Si ese puto collar se lo ha robado a Cleopatra, a este gatito yo lo elimino Comparame una guerra contra un puto felino, espero que gane el contrincante más justo Hablas de Boo, porque yo a ti ya te asusto